a ver metralla habla por ahí tío que se te oye bajo vale vamos a hacer una cosa fundamental vale que va a ser poner la música más bajita todavía y ahora a ver cómo puedo hacer para subirte el volumen que lo tengo con el volumen al máximo pues tendré que hablar yo más alto no sé ya está ya está vale perfecto que dicen que se te oye bien vale con tu gruesa voz bienvenidos a la pantalla de trabajo vale aquí es donde vamos a hacer absolutamente todo por cierto la hoja está de personaje la tengo que borrar porque son de las pruebas que hemos estado haciendo antes así que voy a eliminar todo lo que hay por aquí darme un segundito que vamos a quitar todo esto y vamos a empezar bueno vamos a ver os cuento hemos conseguido juntarnos cinco personas vale para hacer las partidas de rol vale entonces vamos a estar una buena squad esto me voy a quitar un poco ahí así para que no tenga tanta iluminación que si no resalta con mi moreno youtube a ver me quita todo esto y lo que voy a hacer lo siguiente va a ser poner un poco de de música adecuada para el tema este no hombre se queda con todo lo que hemos hecho antes contigo he modificado cosas ahí con el amor pero se queda igual bueno a ver os cuento cosas que estáis viendo en pantalla vale estoy viendo me oigo yo en tu móvil tío no puede ser que tengas en mi móvil tío pues si no es tu móvil es tu ordenador pero sale por los altavoces o algo y me oigo tampoco puede ser porque es un sonido desactivo del ordenador o sea que entonces como coño me estoy oyendo ya a ver no sé estoy haciendo magia tío estoy haciendo magia no me oigo ahí tío además tengo hasta quita el directo a ver no sé cómo coño que vas a oír espera un segundo espera un segundo pero un segundo voy a hacer una cosa dejo llamada un segundo vale pruebo hacer lo mismo que estaba haciendo para ver si me oigo yo vale pues acaso es que se me estaba oyendo por ahí me estaba oyendo yo alguna historia creo que no vale porque yo ahora mismo ya no estoy oyendo metralla estaba haciendo magia con los pies básicamente vale hola vale vamos a ver voy a poner a grabar esto vale porque luego después lo resumiré a youtube dice por ahí arco el que se oye bien perfecto mira tío en cuanto empezó otra vez llamada contigo ya me oigo yo de este cosa tuya cosa mía cosa mía ya estás liando la por ahí bueno a ver os explico qué es lo que tenemos en pantalla vale porque he puesto como muchas cosas vale pero pero esto va a tener su sentido luego más adelante vale básicamente lo que os he querido dejar así un poco lo que es evidentemente mi jepeto vale porque voy a ser principalmente que voy a tener cámara el resto de gente final creo que hemos decidido que no van a poner cámara simplemente pondré imágenes y ya está vale justo debajo de mí están las tiradas de dados de toda esta gente vale son las tiradas que van a ir haciendo ellos para que lo tengáis vosotros en pantalla aunque lo vamos a ir diciendo evidentemente los resultados de los dados justo debajo está la publicidad vale porque hay que meterla es así básicamente todo el tema de street looks que bueno pues durante los directos junto con las cartas de street looks que iremos sorteando cofres etcétera vais a poder introducir tanto ayudas como putadas para la gente que está jugando vale desde encuentros aleatorios a comida que se van a encontrar posibilidad de encontrar tesoros etcétera vale todo eso lo vais a manejar vosotros y luego después ya abajo del todo lo que tenéis es en todo el riel ese que hay van a aparecer cada uno de los personajes junto con las características que han cogido etcétera etcétera para que podáis seguirlo de una forma más fácil vale de tal forma que cuando digamos tienes que hacer una tirada por fuerza vale bueno pues que en ese momento vosotros ya estáis viendo ahí cuál es el modificador que tiene etcétera etcétera de tal forma todo esto cuando entremos digamos en la dinámica de cómo funciona el dungeon sun dragons ireis entendiendo lo mejor pero iremos explicándolo todo vale como veis hay cinco caras están todas sin completar bueno cinco caras cinco recuadros que están sin completar porque son los recuadros que van a ir ocupando cada uno de los jugadores que se van a ir incorporando el primero de ellos metralla vale que va a ser con el primero que voy a hacer la hoja en pantalla estoy viendo aquí en esta zona vale que lo veis que se está moviendo arriba y abajo la hoja de personaje esta hoja la tiene al mismo tiempo metralla no la hoja que está rellenando él pero que lo veáis rellenando al mismo tiempo con él para que vosotros lo podáis ver vale que lo que va a ir haciendo cada uno de ellos y al mismo tiempo lo que he hecho ha sido dejarme por aquí preparadito para que lo tengáis al mismo tiempo el manual vale para que podamos ir buscando dentro del manual en un momento dado con el personaje que está haciendo él etcétera para que lo podéis estar viendo vosotros también el manual y os resulte más sencillo porque por ejemplo cuando estemos diciendo bueno pues tienes que elegir entre una de las múltiples clases que hay vale pues para que vosotros podéis ver la información sobre esa clase en pantalla he puesto aquí el manual vale vamos a jugar Dungeons and Dragons 5 lo de hoy van a ser las hojas de personaje voy a intentar dejarme hoy hechas tres de las cinco hojas de personaje así que vamos a darle un poco de caña lo primero y principal metralla qué personaje bueno bonito y barato te ibas a hacer un paladín paladín vale seguimos con la idea de esta mañana no nos cambia me gusta eso me gusta eso que no haya que no haya cambios drásticos a ver nombre de personaje que nombre le ibas a poner esto es recordatorio la estoy rellenando yo pero le está rellenando él al mismo tiempo en su casa me ha dicho arco esto para que lo sepa vale que te lo abras con con el programa con el acrobat reader o algo porque si no luego después no te va a dejar guardar la la página editada vale ah bueno lo tengo abierto luego luego te lo guardo con él vale luego lo rellenaste o no o lo que sea ya está como has dicho que se pone eso catar has dicho catar 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 y se hace y esto te patrocinan las líneas árabes o algo que se va a hacer un paladín a la taza cien por cien sí vale vamos a ver hemos dicho que de clase paladín vale a ver y relleno yo por aquí cosa vale paladín el nivel sería nivel 1 vale porque para empezar todos desde nivel 1 se entiende como nivel 1 dentro del universo de tungeons and dragons como una persona que acaba de iniciarse dentro del mundo de las aventuras vale es decir el básicamente el niño de los pokémon que acaba de salir del pueblo paleta y va con pikachu al lado vale bueno pues metrallas pikachu parece ser catar vale raza humano humano vale vamos a ir poniendo por aquí humano perfecto ahora vemos lo del tema del trasfondo vale que esto básicamente la historia digamos del personaje antes de su vida actual vale o sea antes de ser un paladín lo que fue anteriormente entonces vamos a vamos a empezar con la estirada vale ya sabes cómo va esto lo explico para la gente mientras tanto mientras que preparas tú lo vamos a hacer con con tirada aleatoria es decir se van a tirar 44 dados de 6 vale que es lo que vais a ver abajo justo y de esos 4 dados de 6 vamos a coger el dado más pequeño y lo vamos a discriminar y los otros 3 dados que quedan se van a sumar de tal forma que nos van a dar la puntuación que va a repartir luego después entre las características principales del personaje tiene que hacer 6 tiradas una por cada de las características fuerzas destreza constitución inteligencia sabiduría y carisma vale así que venga dale por ahí vamos a darle amor joder dice algo que si tú te llamas cata él se va a llamar jol bien ya está el equipo a lo voy a ir apuntando por aquí vale la verdad que la salió para que lo tengáis en pantalla 11 13 bien bien los de sumar lo llevamos bien perfecto y 13 de sumar lo llevamos el 34 y 59 no y 6 15 está buena tío esto va a ir a la habilidad principal 15 bueno bueno dos 15 es bueno 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 vamos a traer un para bien en condiciones tío al final al final bueno el de esta mañana no salió en condiciones que lo sepáis 15 si otro 15 tío en serio que pasa 4 5 me abrió la última venga última 12 y 1 13 madre mía tío vamos a tener un paladín competente pero que me estás contando va a salir esto cheto si tiene buena pinta esto vale pero esta mañana así no no compra con esta mañana la verdad que muy bien vale ahora estas seis tiradas ya sabes te las tienes que repartir entre las características por lo que hemos estado viendo os voy a enseñar en manual vale simplemente porque podéis ir viendo en pantalla mientras que metralla va decidiendo vale dentro del manual de juego un segundito esto de la página 140 y el mío tío ya está las páginas y todo vale página 140 paladín bueno aquí tenéis un paladín bastante feo vale pero pero bueno confiamos en que el de metrallo va a ser vaya a ser algo parecido básicamente tenemos por aquí mientras que tú vas pensando vale voy enseñando un poquito lo del tema del paladín bueno pues básicamente la naturaleza la misión sagrada es digamos lo principal vale realmente lo que es el juramento hasta nivel 3 no lo van a poder hacer o sea que de momento todo lo que es el digamos el planteamiento de cuál es el juramento que ha hecho a que sea consagrado etcétera etcétera de momento no lo tenemos lo tenemos simplemente como un paladín que acaba de empezar digamos por decirlo de alguna forma y digamos que dentro de lo que son sus características principales lo primero que va a necesitar va a ser la fuerza y lo segundo el carisma porque el carisma carisma va a ser una de las tiradas principales que va a tener que utilizar para utilizar las las magias porque se supone que son magias de devoción vale entonces tiene que convencer mediante su voluntad al resto de gente vale entonces el carisma digamos que es una una bastante importante como tiene tres tiradas buenas la verdad que va a poder hacer un poquito lo que quiera no no va a haber mucho problema lo bueno que tiene lo de las tiradas que es lo que estoy diciendo para que eso está todo eso todos los ha trucado el horno es que las vais a estar viendo en directo o sea que todo lo que vaya saliendo de dados lo vais a poder ir viendo no no va a haber problema vale vamos a ello cuéntame un poco como cómo vamos a poner estas tiraditas pues fuerza 15 311 pero para 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 que tengo que ir poniéndolo al mismo tiempo tío dame tiempo que yo tengo que ir cambiando cosas por aquí de pantalla fuerza 15 destreza 11 11 11 constitución constitución 15 inteligencia inteligencia 13 13 sabiduría 13 carisma 15 vale bastante bien bastante completito bueno como veis aquí lo que nos está saliendo ahora ya son unos numeritos esto lo voy a explicar ahora sobre todo al principio para que porque bueno esto es una hoja que se autorrellena y digamos que va mostrando datos vale dentro de lo que son las digamos la esto sería lo que es la característica vale el valor que él tiene la característica y luego lo que tiene es el modificador nosotros casi todas las veces nos vamos a fijar en el modificador y no en la característica la característica desde el nivel 10 lo que va haciendo es que por números pares va sumando uno o va restando uno bueno uno o varios dependiendo del nivel entonces nivel 10 y 11 el modificador sería 0 12 y 13 sería más 1 14 y 15 sería más 2 y hacia abajo tres cuartos de lo mismo el 8 y el 9 sería menos 1 el 6 y el 7 sería menos 2 etcétera vale entonces ahora mismo en general le ha salido todo bien porque en todos los modificadores tiene o un valor positivo o neutro vale o sea o tiene más 1 más 2 o 0 así que no está mal dice menos aguanta para meter el catar sitio te vas a quedar con catar que lo sepas el airlines catar pase a partir de ahora bien espérate que voy a desmarcar por aquí cosas que tengo yo marcadas de antes que esto no no tiene que estar marcado vale para que nos confunda si entonces vamos a tirar de esta mañana si bastante bastante menos la verdad para que no vamos a engañar vale está aquí ya lo puedo quitar vale porque no no nos va a servir de momento para nada y vamos a seguir calculando cosas vale importante vámonos al manual vale voy a mostrar por aquí el manual mientras tanto para que podáis ver cosas a ver competencias vale esto es importante porque todos los personajes son competentes con determinadas cosas vale el hecho de ser competente o no es importantísimo a la hora de hacer las tiradas porque va a sumar un bonificador que es el bonificador de competencia en el caso de todos los personajes en el nivel de 1 el nivel en el nivel 1 es de más 2 vale entonces competencias que tienes armadura con todas las armaduras escudos vale entonces vamos a ir a la hoja de personaje mientras tanto vale y aquí donde pone otras competencias e idiomas vale vamos a poner todas las armaduras vamos a poner todas las armas vamos a poner el tema de escudos vale todo esto lo estoy sacando directamente del manual vale que dice todas las armaduras escudos con armas simples y armas marciales bueno aquí vamos a poner armas simples y armas marciales por ser más correctos estuve rellenando al mismo tiempo vale escudos y luego después ya pasamos a las tiradas de salvación y habilidades vamos a ello esto aquí vamos a quitarlo de momento y ya está vale de esta forma la hoja de personaje ahora mismo pues tenemos añadidas ya por aquí algunas cositas bueno principalmente a nivel de idiomas pues ya sabemos que habla el común vale que es el idioma de los de los humanos vale luego esperemos a ver si tiene alguna cosita más entonces sigamos pues nos vamos a el tema de el personaje vale la manual y tenemos que herramientas no tienes ninguna tiradas de salvación tienes que apuntar sabiduría y carisma vale eso básicamente es en la hoja vale donde tiene sabiduría y carisma la va a marcar y eso va a decir que es competente para hacer esas tiradas de salvación vale y eso quiere decir que a la base que él tenía en sabiduría por ejemplo que es más uno lo que va a hacer va a ser sumarle el bonificador de competencia que en este caso es más uno más dos más tres vale para un próximo vídeo directo si puedes por los dados más grandes please vale perfecto lo lo intentaré en la medida lo posible vale porque como caen un poco aleatorios dentro de la pantalla a ver cómo lo puedo hacer pero pero lo intento vale te has marcado ya eso si ya he puesto ya he marcado la capacidad de sabiduría y carisma a ver vamos a intentar hacer esto así y así a ver si soy capaz vale dame un segundito que voy a poner esto más grande a lo mejor se corta alguno pero bueno vamos a intentar que sea que no vale pero yo creo que con esto lo vais a poder ver bastante más grande por lo menos un poco más grande vale al menos para para esto no vamos a tener que hacer nada más que tres tiradas más o sea que no 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 para afectar mucho pero pero bueno como hay que hacer más hojas de personaje hoy para que nos dé una embolia vale mientras que estáis viendo eso pero sigamos luna bonita te tienes que por ahí un poquito porque papá está trabajando está haciendo una cosa muy importante que es una hoja de personaje un paladín que te parece vale vamos a ello prosigamos ya tenemos todo lo que es el tema de las tiradas de salvación vamos a pasar al tema de las competencias vale tienes que elegir dentro de las competencias bueno de las habilidades perdón entre atletismo intimidación medicina persuasión perspicacia o religión vale pues aletismo aletismo y medicina medicina te lo voy marcando por aquí también vale para que lo podáis ver vosotros he chequeado simplemente hay que hacer más ya está dos hemos dicho aletismo y medicina no sí vale vale pues ya tenemos eso entonces ahora equipo te tienes que apuntar por ahí a elegir entre un arma marcial y un escudo o dos armas marciales al mar estamos en esto de aquí vale arma marcial y un escudo no vale lo vamos a apuntar de momento como algo temporal vale o sea esto aquí que lo tenemos ahora mismo puesto lo vamos a apuntar como algo temporal por ejemplo por ejemplo por ejemplo aquí en equipo vale aquí abajo un arma marcial y un escudo vamos a apuntar el resto de cosas cinco jabalinas o cualquier arma cuerpo a cuerpo simple cualquier arma cuerpo a cuerpo vale apuntamos cualquier arma cuerpo a cuerpo siguiente cosa un equipo de sacerdote o un equipo de explorador de explorador equipo de explorador y ya por último que sí que lo tienes asegurado la cota de mayas y un símbolo sagrado vale eso ya lo vamos a probar aquí como cota de mayas y el símbolo sagrado que lo vamos a dejar por aquí apuntado símbolo sagrado ha pensado algo de que lo que quieres que sea así el rollo un crucifijo un an un ojo de de amenotep de momento no se sabe no vale entonces ahora después lo vemos vale vamos a calcular los puntos de golpe vale que por la clase es un paladín esto lo voy a enseñar dentro del manual para que lo podáis ver vale nos vamos a venir un poquito más para abajo y tenemos por aquí que el dado de golpe para tu personaje sería un dado de 10 en el nivel uno se te deja el colacao tío que estoy con el café soy soy yo esta vez no se me traía vale en el nivel uno se coge siempre el valor máximo del dado vale y a esto se le suma el modificador de constitución en tu caso concreto vamos a ello tendría un dado de 10 vale un dado de 10 más luego después el modificador de constitución que son 12 vale pues un punto de golpe máximo 12 ya está solucionado vale entonces puntos de golpe actuales básicamente para cuando estemos ya en partida los puntos que le van quedando en función del combate vale si le van pegando golpe pues va a ir perdiendo puntos de ahí los puntos de golpe temporales son puntos de golpe que pueden atribuirse a través de algún hechizo mágico por ejemplo un escudo divino o alguna cosa por el estilo vale a través de las cartas podréis utilizar alguno vale lo digo para que lo sepáis que habrá cartas para ese tipo de cosas para que podáis ayudar en el combate me gustaría dejar algo de música pero es que como lo quiero subir a youtube tío ya sabes cómo se pone youtube de tonto así que no sé no sé si tocarlo bueno iniciativa bueno espérate porque te faltan todavía cosas vale vamos a lo del tema de los humanos que donde tengo mi libreta mágica aquí está la libreta mágica es que me he hecho una súper chuleta en la que me ha apuntado todas las páginas de acceso rápido vale vamos a ir a la página 37 y vamos a ver por qué como humano también tienes algunas cositas por aquí importantes vale vamos a ver lo primero de todo me tienes que elegir una raza en concreto vale un grupo étnico al que pertenecer tienes los calisitas vale que son más pequeños y livianos que la mayoría de otros humanos los calisitas tienen una piel marrón oscura todo negro como su cabello y sus ojos se encuentran principalmente en el suroeste de faerún vale tenemos los chondazán estos chondazianos son gente delgada de piel rojiza y cabellos castaños que varían desde el rubio hasta el negro casi total tienen una pinta de de ser to vikingos no la gente está bueno de hecho uno de ellos se llama helm como nombre recomendado o sea que dorn evendur madre mía la serie de vikingos al 100% habrá uno que se llame por aquí ragnar por un casual tropic el extra ver y muy buena bienvenida damarán encontrará principalmente el noroeste de faerún los amarillos son bastante altos y fuertes con tonos de piel que varían entre el rojizo y el claro para estos son como los indios por el tono de piel entiendo yo por buscar siempre similitud vale con los humanos porque luego por ejemplo cuando estén creándose un gnomo pues a ver con qué coño lo compara yo que sé pero bueno por hacer un motivo que dice la estrellas hija vinson trouble punto en una sin tener to work properly i need to be modded you can do this vale parece un segundo que estoy las no estamos de agua mod stream labs vale ya está y luzcan que son gente alta de piel clara con ojos azules o de color gris acero la mayoría tiene el pelo negro a zabache pero aquellos que vienen extremos noreste pueden tener cabellos rubios a ver esto realmente es un poco porque elijas una vale mulan dominantes en las orillas este y sureste del mar interior los molanitas son generalmente altos talgados y de piel color ámbar con ojos de color castaño avellana y ya está cuál quieres el anterior a ese el iluscan gente alta de piel clara con ojos azules y claro como tú igual claro claro por supuesto a ver a ver dónde lo pones realmente aquí como como tal lo tendrías que apuntar más bien en en la parte de historia o aspectos del personaje vale en la segunda página tienes ahí un recuadro para poder apuntar cosas de esas vale aquí abajo sale edad altura exacto vale entonces bueno pues por ahí vas apuntando un poco esas cosas la edad es una cosa que se deja un poco a criterio de cada uno vale porque puedes hacerte de un personaje que sea ya un paladín torres había hoy viejo vale o te puedes hacer un personaje joven eso ya como tú veas a porque pusiste un enlace y ha saltado el estil las que cabrón vale que cabrón del estril las está ahí nada más que para por lo que viene siendo vale que queda te vas a hacer mi edad pues jovencillo 20 años tiempo para pintanietes como tú a que sí bueno voy a ir anotando yo para que estas cosas vale 20 a ver en relación a lo que hemos dicho con el tema este que de hecho lo vamos a poner aquí como como catal el iluscano vale hostia no me deja creer el iluscano vale bueno buen buen nombre me gusta bueno sería el iluscanito no sería más bien pero bueno da igual nombre es iluscanita sí sería iluscanito ya suena menos serio ya cuando pones iluscanito pero bueno iluscanito vale vamos a ver hemos dicho que tienen el pelo negro a zabache pero aquellos que vienen del extremo noreste pueden tener cabellos rubios pelirrojos o castaños hombre creídas bienvenido tú que yo el pelo negro tío yo el pelo negro ya sabes vale ojos azules o de color gris a cero qué has dicho tío si no gris a cero a vale vale pelo negro y ojos gris a cero vale perfecto en cuanto a lo del tema de la altura y peso luego explotemos vale porque hay que hay que ir a otra página y por no desviarnos del tema bueno incremento de puntuación de características dos puntuaciones de características diferentes que elijas aumentan en uno cuál pasa aumentar esto es simplemente porque es un humano vale pues destreza de hacer una bonificación ahora para que esto no lo estoy enseñando vale esto lo que viene en el manual vale dice variante de rasgos humanos dice incremento de puntuación de característica de bueno en uno y luego después ganas competencia en una habilidad de de tu elección y una dote vale venga entonces hemos dicho que te vas a subir un punto destreza un punto pasarías a tener en destreza 12 punto y fuerza un punto vale bastante fuerte cico va a estar el personaje no hace falta que enseñe ese manual no fiamos de ti no bueno pero es para que lo veáis a ver tengo que hacer cinco putas hojas de personaje vale o sea es bastante probable que luego después esto lo vayamos haciendo ya sin tanta explicación pero de entrada puedes hacer un personaje gordo tanque sí por supuesto se puede pero vamos aquí aquí no hay límite o sea te puedes hacer en plan el rollo la tanqueta para ponerla delante y que tapone el camino directamente para la bola que venga de indiana jones o o coger en un montón de decir bueno pues soy liviano como como el sol y si me pega un golpe de alguien me parto en cuatro porque me sujeta nada más que la columna o sea no hay problema vale ahora tienes que elegir dentro de las habilidades una más para para que seas competente en ella intimidación vale perfecto y ahora si te da la pinta me lo estoy oliendo vale y ahora desde aquí ya nos quedaría lo de la dote que déjatelo por ahí marcado vale como que tenemos que mirar lo de la dote porque hay que hay que buscarla no sé escribirte lo para ellos notas son de tu veas me trago de tributos pongo miradote si algo así ya está vale entonces seguimos por aquí rasemi show de titianos torami rasgos humanos a ver dice edad los humanos se alcanza la madurez cerca de la veintena y rara vez llegan a vivir un siglo completo eso lo sabemos incremento de puntuación de características todas tus puntuaciones de característica mejoran en uno en serio en serio te lo voy a poner aquí para que lo vea y vale es difícil generación generalizada acerca de los humanos aunque tu personaje humano tiene estos rasgos incremento de puntuación de característica todas en uno hostia esta noche está todo el personaje este a no los de antes es una variante dice si tu campaña utiliza las reglas opcionales de dotes el manual del jugador tu dungeon master quizá permite esta variación de los rasgos vale pues entonces el punto que te has puesto antes y te lo dejas el de habilidad lo vamos a quitar vale porque eso es una variante vamos a utilizar la general la que utiliza el dn de 5 básicamente y el juego es como estos juegos de mesa y roll exacto esa es la idea por eso he preparado todo esto vale porque ahí abajo es donde van a estar todos los personajes esto es un tongazo de puta madre entonces a ver disculparme lo primero de todo el punto este que te ha puesto no el de estresa te lo puedes dejar si hay que subirle un punto a todo te dejas el de estresa y el de fuerza vale que son los que te ha subido y le vamos a asumir a parte 1 a constitución 1 a inteligencia 1 a sabiduría madre mía que chetísimo va a estar este personaje no y uno a carisma vale quitamos lo de intimidación lo mismo el de esta mañana bofetones vas a meter metralla desde luego tío esto va a estar muy roto este personaje mola mola sobre todo como le estamos de intimidación no si la intimidación lo quitamos vale porque no tienes el de característica y las dotes no las vamos a utilizar que las dotes que me he ido yo a eso es del dn de 4 vale que eso es del otro manual que lo tengo por aquí vale eso es de este manual no es del que estamos utilizando ahora mismo vale así que entonces no tendría que subir otra vez fuerza también un punto no porque lo ha subido ya antes en fuerza tendrías que tener 16 en destreza 12 claro como lo ha subido pues simplemente no lo cambies y ya estáis de su vez al resto dice dame perdona por no haber venido a tus anteriores directos tío cry no te preocupes compañero o sea esto a ver si me entiendes no es un trabajo ni siquiera para mí o sea no hay problema por no acudir yo que sé lo único es la maravilla que te has perdido vale o sea porque evidentemente pues nos lo hemos pasado muy bien durante este tiempo a ver ya tenemos todo esto entonces ahora creo 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 que a nivel de manual le no pone nada más vale o sea que en principio creo que ya está todo alineamiento los humanos tienen a no tener un alineamiento concreto sea que vas a poder coger lo que te salga del nabo tamaño los humanos varían mucho en cuanto a altura y constitución desde aproximadamente los 5 a los 6 pies que son 1,5 1,8 metros de alto independientemente de tu altura tu tamaño es mediano vale tu velocidad base esto sí lo puedes poner ya que es tu velocidad base es de 30 pies esa es la general para todos excepto los elfos que le paría hacia arriba y los medianos que le paría hacia abajo vale o sea aquí podemos poner 30 los 30 pies para que lo sepáis luego después a nivel de la de la partida cuando aparecen las cuadrículas de los jugadores cada cuadrícula se supone que son 5 pies vale que son aproximadamente unos 2 metros y medio es lo que ocupa cada cada casilla así que supuestamente durante un turno de combate se puede llegar a mover un total de 15 metros vale o sea en las acciones que tiene de combate tiene 15 metros para poder moverse vale la iniciativa es tu bonificador de destreza como tienes un más 1 pues iniciativa 1 vale lo mismo que esta mañana que era menos sí igual 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 menos menos 3 de iniciativa tenía esta mañana que yo me siento mal de no pasarme bien contigo no te preocupes tío entonces llámale yo el no o yo el mal puede salir un buen nombre de ahí el yo el bien que va a hacer que va a hacer arco vale bien visto esto vamos con el tema ya de lo que es el equipamiento que esto lo vamos a hacer bastante bastante rápido vale vamos a apuntar tu clase armadura y todas tus cositas vale hemos dicho que ya por defecto una una cota de mallas así que bueno con fuerza 16 podría poner una de plata directamente claro pero la que te vienes es de malla tío de valla no apretes no apretes que empieza a rebajar rápidamente el equipamiento que tienes joder que frío no sé exactamente el peso en dungeons and dragons como se calcula sé que que bueno pues que más o menos tienen su peso digamos en libras para cada cosa cada libras como medio kilo sea una libra medio kilo para llevar unas cuentas así más o menos a grosso modo vale entonces dicho esto tenemos la cota de mallas que tienes una clase armadura de 16 y se puede utilizar con fuerza 13 tienes de sobra o sea que no tienes problema estás apuntado ya los armadura 16 y ya he puesto la bolsa de mayo vale clase de armadura 16 vale y por aquí cota de mallas 16 que lo hemos apuntado antes así que sin problema vale acuérdate que tiene desventaja vale esto es importante saberlo es decir que cuando tú tengas que hacer una tirada por ejemplo por por sigilo vas a tener desventaja en la tirada eso quiere decir que vas a tener que tirar dos veces la misma tirada y quedarte con la tirada más baja está empezando a dar problemas atrás la pantalla espero que no se me apague vale sigamos por aquí qué más cosas tenemos bueno esto es simplemente luego el tiempo que tardas en ponerte y quitarte la armadura como es una armadura pasada pesada equiparte la diez minutos quitarte las cinco minutos esto es importante que lo tengas en cuenta sobre todo al momento por ejemplo de tener que empezar un combate si os pillan por sorpresa equiparte la armadura va a ser algo inviable vale porque a lo mejor mientras que la gente se está pegando pues llevas tú un cuarto de hora ahí hostia por dónde iba la la hombrera es aquí arriba hostia no que me la colocan el riñón bueno así voy a poder mear esta semana si me golpean y ya está vale entonces hay que tener cuidado con eso el equipo inicial una cosita hay que modificar lo de los puntos de golpe los puntos de golpe porque ah bueno porque está cambiado el modificado el mismo hostia se te entrecorda amigo vale entonces si efectivamente tus puntos de golpe son 13 vale porque ha variado el modificador de constitución y armas página 188 vamos a verlo 188 me oyes ángel porque se te entrecortaba tío y si te ajusto venga crai tío bien lo siento el tema de que no se pueda ver esto pero bueno se va a resubir a youtube o sea que si luego después lo quieres volver a ver que si no te va con el internet ese pues no pasa nada que lo vuelves a ver vale vamos a ello entonces aquí tenemos propiedades de las armas vale importante vamos a la parte tuya hemos dicho que ibas a coger un arma simple y un arma marcial no vale yo no puedo arma simple cual e dame un segundo vale y una masa maza vale dame un segundo voy a parar un lo del que perdona lo de la masa era contundente si daño contundente el drama vale un dado de 6 tan contundente sigue saliendo en 1080 tío no no puedo hacer nada con la calidad lo siento lo intentado vale pero pero sigue sigue a 1080 a ver es que hacerlo podría ponerlo directos a 720 vale pero lo veis a ver digamos un poquito más condensadito y a lo mejor para lo del tema de los los dados serán más pequeños pero lo puedo hacer para que sea así de 20 no hay problema o sea en un momento dado podría cambiar todo esto me entretengo luego después se hace falta y lo pongo para que sea 720 hoy ya de momento vamos a tirar así y ya está vale entonces tenías que escoger lo del tema lo del arma hemos dicho maza no si vale pues maza ya sabes un dado de 6 daño contundente vale vale y de arma marcial que vas a coger acuérdate que con el espadón no puedes utilizar el escudo vale entonces para cuando vayas a utilizar el escudo ya sabes que solamente puedes utilizarla la masa o no lo llevo pues ya pasó vale lo llevas ahí simplemente ya está bien entonces el espadón son dos dados de 6 daño cortante esto me queda todavía por ver un poquito lo del tema del cortante perforante y tal porque estos son como efectos que añade pero que luego después en realidad no he sido capaz todavía encontrar en el manual digamos que añadido tiene pero hay algunos daños como por ejemplo daño de ácido de frío de fuego o incluso esto por ejemplo un daño perforante o contundente yo entiendo que debería dejar de alguna forma un daño residual bien sea durante x número de turnos o alguna historia por el estilo que esto habrá que habrá que verlo vale porque lo más seguro que lo acabé añadiendo yo aunque no venga por ningún sitio porque creo que tiene sentido que en un momento dado si un arma tiene un daño supongamos por ejemplo en el caso del daño contundente si resulta que tú con el daño contundente pegas el golpe hacemos una tirada simplemente para ver en qué zona ha impactado y resulta que se le ha impactado sobre un brazo y ese es el brazo bueno vale entiendo que ese brazo se le tiene que quedar dormido durante un turno o dos turnos en el caso de que haya habido un crítico de alguna manera o que incluso pueda producir una bolladura en el arma que le incomode al atacante esto está funcionando no a ver si estoy yo aquí hablando como un loco y no sale nada creo que sí la pantalla está que bien funcionar ya está cuatro golpecitos y a correr vale entonces ya tenemos lo tuyo en las armas vale ya tenemos la maza y tenemos lo del tema de la de la espada más cosas que tenemos que ver tuyo el equipo inicial vale va todo bien vale perfecto perfecto me alegro gracias chicos vamos a la página 196 y vamos con ello equipamiento hemos dicho que ibas a llevar el equipo de explorador mochila como Dora si Dora la exploradora Catal Arways un saco de dormines el mapa el mapa el equipo de cocina que se entiende no viene por ningún lado tampoco lo del equipo de cocina exactamente en qué consiste pero yo entiendo que debe ser como una especie de simplemente pues como unas pinzas no hay una sartén parece bastante curioso lo del tema de un personaje que vaya con un espadón que vaya con una maza un escudo una bolsa con su cuerda tuxtal y al mismo tiempo una sartén vale o sea un tío saca la sartén en lugar del escudo mierda la acabo de liar vale lo del jazquero si el jazquero también es para 10 días si 10 antorchas y el odre que el odre siempre digo lo mismo el odre de inicio no está lleno o sea el odre lo tenéis que llenar a vosotros lo podéis llenar de agua de vino o de lo que os salga la punta al nabo vale a nivel de aquí lo que es la capacidad del contenedor no viene el odre exactamente de qué capacidad es vale pero yo lo asemejo más bien pues como una botella o sea una pinta y media de líquido es que es eso o sea no viene exactamente de qué el barril esto es un poco para que te hagas una una media de la capacidad no supongamos que si una persona en un momento dado digamos necesita a lo largo de un día una pinta de líquido vale de agua en este caso debería ser lo más lógico vale pues aproximadamente con el barril sabes que llevas 40 galones de líquido que creo que al cambio pues son como unas 50 pintas o algo así vale no lo sé porque no estoy muy puesto en lo que son las medidas medievales me aprendí algunas así sobre la marcha para poder pasarlo a metros y a y a y a y a tema de de litros de una forma rápida vale pero así a ojo de buen cuero cuánto tiene un barril un huevo básicamente vale y el paquete te has puesto ya la cuerda también no una cuerda de 50 pies no exacto vale pues con eso tenemos ya lo que es el equipo de explorador tenías alguna otra cosa más adicional que hubiera por ahí algún kit herramientas hasta que hasta que no pongamos lo del trasfondo y todo eso vale vamos con el trasfondo una pinta de agua no será más bien de cerveza a ver pinta es como medida pero la pinta es lo que se utiliza aparte de la cerveza que son es un dos tercios de litro vale vamos a ello y porque es eso me gusta la cerveza es que es un litro no la son dos tercios más o menos vale vamos con el tema del trasfondo el trasfondo básicamente es la historia del personaje antes de ser paladín vale en este caso entonces que trasfondo ibas a coger dentro de los que sabemos que tenemos criminal vale os lo leo simplemente para que lo sepáis el resto está acólito artesano artista charlatán criminal ermitaño fronterizo héroe del pueblo huérfano marino noble sabio y soldado esto en otros juegos como por ejemplo aquelarre se hace se puede hacer aleatorio vale este lo que pasa que son 13 y hacer una tirada de dado 13 es algo inviable vale entonces no lo he hecho lo eligen ellos y ya está que me parece bien lo que no se elige son otras cositas que vienen luego después por aquí que esto sí que es necesario hacerlo sobre la marcha especialidad criminal dice hay muchos tipos de delincuentes dentro de un gremio de ladrones o de una organización criminal similar los miembros individuales tienen especialidades particulares incluso los criminales que operan fuera de esas organizaciones tienen fuertes preferencias por ciertos tipos de delitos en detrimento de otros elige el papel que jugaste en tu vida criminal o tira en la tabla abajo ya sabes dadito de 8 y a ver qué sale venga va se vienen las risas un 4 4 matón bastante bien de matón a paladín habría que conocer la historia de este hombre a ver qué coño pasó en su vida para pasar de matón a de pronto ahora soy un ser de luz a ver rasgo apúntate en el apartado rasgo contacto criminal vale esto ya lo hemos comentado esta mañana pero básicamente es eso que un albar que en esta competencia he puesto matón yo le pongo contacto criminal exacto que básicamente es una persona que en un momento dado puede hablar con los pajaritos como varis de juego de trono vale entonces digamos que tiene capacidad para poder llegar a los bajos fondos o que tiene un contacto de alguna manera para poder enterarse de determinadas cosas esto no quiere decir que sea absoluto es decir que puede darse el caso de que sí que consigue información o puede que no vale o sea no no es algo que sea exacto vale era de la mafia y en la cárcel conoció a un hombre llamado jesús mientras que lo ponía nada mirando a la pared para que viera los tatuajes a ver como criminal competencia vale te tienes que poner la habilidad engaño y sigilo que esto no lo hemos puesto todavía hay que ponerlo engaño y sigilo más de esto va a estar bastante bien el personaje así como como mezcla va a estar bastante bien y ahora aquí me tiene me tengo que poner también lo el este de de criminal en los hileros y todo eso el set de juegos y el set de juego y las herramientas de ladrón el set de juego como tal son simplemente lo que son bueno pues eso los dados de hueso o cartas o sea algo muy sencillo y las herramientas de ladrón es en plan una ganzúa el tema de un espejo un tal viene por ahí la descripción vale lo podemos mirar ahora después pero bueno pues básicamente pues son unas herramientas para facilitarle en un momento dado poder hacer subterfugios me está llegando mientras tanto por aquí emails y de todo tío vale vamos a ello vamos a comenzar con el tema de el rasgo de personalidad dado de 8 otra vez venga ahora me sale cobarde ya verás 8 golpeo al menor insulto vale bastante bien buen paladín este eh vale estoy empezando a ver claro tu historia eh la estoy empezando a visualizar bastante bien irascible vamos si completamente o sea y eso no me da un bonus de fuerza o algo no no esto esto son simplemente características para que puedas jugar tu personaje eh digamos eh tengas más datos sobre el rol de tu personaje en este caso concreto pues tu personaje es irascible a la mínima que le dicen me parece que eres un hombre demasiado pequeño pum hostia que te crío vale con 16 de fuerza bastante bien porque el puñetazo puede que le hunda los dientes y se los deje ahí a la altura del encefalo y ya está vale dado de 6 para el ideal vamos a ver que es lo que te sale un 1 bueno ese os lo imagináis vale porque ha salido fuera de pantalla o sea que os imagináis que ahí había un 1 vale no robo a otros de mi grupo vale tu alineamiento sería legal y a partir de ahí legal bueno o lo que tú quieras yo ni le soplo al oído no me vaya a llevar una masca ya ves tú imagínate llegas ahí a lo primero de todo y dices yo me llamo Catal yo bien lo primero de una hostia nada más empezar la partida a ver te has apuntado eso no si legal maligno a ver tiene sentido tiene sentido en un momento dado que seas legal por aquello que se supone que ya has salido de aquella vida de criminal y ahora estás intentando ir por la senda de los paladines vale si bien es cierto que pese a que lo estás intentando todavía eres un novicio completo y no has conseguido ni mucho menos tener una revelación suprema que en un momento dado te haya hecho reconvertirte sino que todavía pues sigues siendo irascible vale un poco va por ahí la idea del personaje este dado de 6 para el vínculo ya ves como tu personaje sea flojito coge el metralla y lo guansotea como se lo cruce el cable ya ves tío 1-1 estoy tratando de saldar una vieja deuda que le debo a un generoso benefactor vale joder Han Solo vale pues ya lo sabes o sea hay alguien que te prestó algo en su momento que tiene sentido con el tema de que haya sido un criminal vale y bueno pues estás intentando saldar eso el jefe de la mafia bueno eso de saldar deuda lo pongo en vínculos y ya está sí sí lo tienes ahí a la derecha velo prendiendo todo dentro de la hoja todo encaja así la verdad que el personaje está todo está teniendo sentido vale he dado de 6 para el defecto esperas si no era un defecto ya el hecho de pegar una máscara primera vez que se le presentaban 5 cuando las cosas se ponen feas doy la vuelta y corro venga hasta luego tomaría 17 de fuerza para decir hostia pelea hasta luego y se pira sabes o sea no no pero aquí tienes vaquel porque se está intentando revivir claro tiene sentido tiene sentido o sea eres un paladín que estás intentando dejemos un segundo voy a cerrar la puerta vale un segundo ya está tiene sentido vale porque porque claro evidentemente pues es es ahí como que que en un momento dado no quieres entrar en combate porque tienes miedo en un momento dado poder matar a alguien porque ya ya sabes de dónde de dónde te han salido esos venazos metrala te acuerdas de los 5.000 euros que te presté ahí está ahí tienes al benefactor cuidado vale pues con esto tenemos ya todo lo que es tu trasfondo los del set de juego ya te los apuntaba las herramientas de ladrón también y la competencia con habilidad también creo que no nos dejamos nada de la hoja de personaje revísala por si acaso el trauma que le dejó la policía cuando le cazaron sí el trauma interno que yo sepa sí sí la de paladín tío la dos habilidades mágicas bueno el paladín como tal tiene como dos habilidades no son un hechizo como tal vale son la imposición de manos y el sentido divino vale básicamente la imposición de manos es una forma de cura que tiene de una reserva de magia que alcanza digamos cada vez que duerme entonces son 5 bueno 5 cuánto te salía a ti ahora se debe tirada de salvación de conjuros 13 y bonificación de ataque de conjuro 15 no pero espérate eso se calcula como un número de veces igual a 1 más tu modificador de carisma cuánto tienes de carisma el modificador de carisma 3 3 vale pues entonces puedes utilizar lo que es el sentido divino 4 veces y lo del otro es igual a tu nivel por 5 vale entonces sé si son 5 lo voy explicando para la gente todo apuntatelo vale que ya sabes cómo va sentido divino sentido divino imposición de manos vale son dos habilidades que tiene como de base el paladín una de ellas es la imposición de manos que sirve para eso básicamente es para curar puede curar un número total de puntos de golpe de 5 vale que es lo que ocurre que tiene la opción de en un momento dado sobre todo al principio que es de nivel 1 como son solamente 5 puntos lo que tiene puede coger y decir vale no los gasto inmediatamente es decir no voy a curar a cada persona que le baje en un punto de vida o dos puntos de vida sino que lo que hago es que me guardo los 5 porque si hay un efecto de veneno o de sangramiento etcétera puede gastar los 5 puntos de golpe y curarle ese efecto de forma inmediata al compañero vale el tema está en que lo tiene que tocar es importante vale si no hay tocamiento no hay curación esto es así vale está escrito siempre y cuando siempre y cuando no me vaya corriendo claro efectivamente que es posible que a lo mejor esté ya él en el pueblo al lado diciendo yo no quiero pelea yo ya sabéis y el problema es que esta mañana tenía muy mala tirada de destreza y no se podía escapar con sigilo ahora se puede escapar entonces es una putada pero bueno ya veremos a ver que tal como que va a quedar como que se incriminan super sigilo si básicamente es posible que se ponga a hablar con un dragón el dragón le diga algo sarcástico se cabre diga postarreo le pega una hostia y se va corriendo vale ya yo os dejo a vosotros con el lío en plan de no no aquí ya ya he hecho lo que tenía que hacer a mí se me ha ido la cabeza yo ya le he pegado la hostia ya me he ido o sea lo siguiente que haga lo que quiera el busca lío le llamaban y lo de la vida en reclusión dado de 8 se para bueno fue dado fue dado de 5 más bien vale luego después el tema del sentido divino es básicamente una captación que él puede hacer en un momento dado de determinadas entidades que hay cerca de él vale es como una especie de sentido arácnido pero versión paladín vale se iluminan con luces en lugar de coger y ponerse la pantalla en rojo con una serpiente o con una telaraña entonces que es lo que ocurre con esto que puede saber que hay cerca enemigos puede más o menos localizarlos pero no puede saber qué tipo de enemigo es o sea él simplemente le viene con la inspiración y dice que me atacan tío Ben cuidado vale y en ese momento aparece un zombie y se come a su tío Ben es lo único que puede pasar ahí vale que es lo que ocurre que eso lo puede utilizar digamos en un número determinado de veces y durará como dos turnos o sea si esto lo utiliza dentro de un combate para poder captar gente que haya a su alrededor vale eso va a durar dos turnos porque va a durar su turno y va a llegar hasta el final del turno siguiente vale o sea dos turnos en total al mismo tiempo tiene una limitación de número de veces que lo puede utilizar que en este caso hemos calculado que serían cuatro porque es uno más el modificador de carisma que como tiene tres pues serían cuatro veces que lo puede utilizar así que son cuatro veces en las que puede identificar a gente por ahí el instinto arácnido sí versión versión catalerways vale pues ya ves bueno pues con esto lo tenemos tío tu personaje está done donete me falta luego después que me pases una imagencita para ponérsela por aquí al 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 este vale yo por aquí ya podría ir cambiando cosas vale pero esto me vais a permitir que me entretenga luego porque tengo que ir cambiando las cosas uno a uno y es un poco coñazo vale porque aquí ahora por ejemplo tendría que poner catar catar perdón ya bueno estás apodado amigo estás apodado que lo sepas vale ahí estaría catar y luego después aquí pues habría que modificar todas las tiradas que tiene y todo eso del paladín mafioso es convicto con deudas sí tío va a salir un personaje curioso de ahí el de esta mañana me molaba pero este también tiene buena pinta vale pues si te parece bien y si tienes tiempo nos ponemos con el tuyo tío y vamos vamos haciendo la segunda hoja pues yo dejo que sigáis con la segunda hoja yo de mientras voy ahí me pongo el directo lo veo